¿Qué onda? ¿Cómo están habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de The Legend of Zelda Breath of the Wild Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior y nos quedamos justo aquí A punto de enfrentarnos a lo que sea que se esté escondiendo dentro de Navoris Yo ya les había dicho que de todos los enemigos de las bestias divinas Este es el más difícil de derrotar, oh sí, oh sí, y lo vamos a derrotar justo ahora A ver qué tal nos va, en el capítulo pasado desciframos todo el laberinto de Navoris Lo derrotamos y todo por si te lo perdiste, estuvo buenísimo el capítulo, eh Uy, creo que nos vamos equipando la espada, mira la espada maestra Está más que lista para la batalla, véanla, hombre, está preparada para todo Para todo lo que se venga, antes de comenzar vamos a recuperar toda la vida Vamos a recuperar toda esta salud, tengo mi mejor armadura No tengo el mejor de los escudos porque creo que no lo necesito Con este estoy bien Y ya conseguí todos los cofres, creo Me di una vuelta al terminar de grabar el capítulo pasado Me di una vuelta por todo Navoris Para ver si se me había pasado algún cofre o algo Y parece que no, parece que ya los agarré a todos Seguramente sí se me olvidó alguno, pero ni modo De todos modos creo que al terminar de destruir a la cosa esta Todavía voy a tener chance de conseguir los cofres Pero según yo ya los he agarrado todos Como me gusta la cinemática de cuando aparecen estas cosas, vé Este trae escudo Creo que los otros no traían escudo Pues significa que este es un experto luchador Se los dije La ira del rayo de Gano Este es el más perro de todos Es el más cañito Ese peligroso monstruo fue creado por el mismísimo Gano Hace cien años no fui capaz de hacerle ni un rasgudo Yo me encargo Yo me encargo Pero ese no será tu destino Sé que saldrás victorioso Por supuesto que sí Voy a echarle ganas Digo No es que me sienta muy buena onda Ándale Ándale sope Ándale tengo el escudo de Daruk Le acabo de meter una buena Me bajo, me bajo Y le doy no Oh que mal Ahí está El escudo de Daruk Como te ayuda eh Como te ayuda aquí Que bueno es el escudo de Daruk Hay que bajarle lo más que se pueda Oh que hace, que hace Oh y está lanzando cositas de electricidad Que hago aquí Oh desgraciado Me bajó un corazón No baja nada casi Vamos Okla Vamos esquivarle estas cosas Tengo que Tengo que esquivarlo cuando venga Vean Cuando hace esto Bien No hombre Tremendo que soy eh Tremendo que soy Lo voy a matar rápido Ya La mitad de la vida Se le acaba de ir En puras tonterías Se sintió más rápido que yo No confiaba en que yo Tengo reflejos Jedi Y aparte tengo Mi espada maestra Es imposible que me derrotes mono Tengo la espada maestra Ahora que va a hacer Creo que voy a necesitar El magnesis en este punto Como que me acuerdo Como que me acuerdo Si Aquí lo que voy a necesitar Es hacer esto Vamos a sacar esta cosa Y vamos a ponerla ¿Dónde? Ay me lo destruyo ¿Qué pasó? ¿Dónde está? A ver No veo al mono este Pero debe estar por aquí Por aquí Debería aparecer Ahí está Mirá Uy Si me pegó Yo pensé que iba a hacer otra vez Esa Esa cosa de Eso Bien Le doy Le doy Le doy Le doy No hombre Con la espada maestra Ni su escudo lo puede defender Ni su escudo mono ¿Me oyes? Ni su escudo Oh ¿Qué hizo? Me lanzó algo Me lanzó algo Pero no le voy a dar chance Me lanzó algo Pero no le voy a dar chance Vámonos Oh sacó su escudo otra vez Sacó su escudo ¿Qué vas a hacer mono? ¿Vas a lanzarme un rayo? ¿De veras? ¿Un rayo? ¿De veras mono? No ¿Cómo se te ocurrió Esa estúpida idea? Vamos Ah Pero ¿Por qué no le atiné? Oh Le quería dar con la flecha Pero no le Les digo que no tengo puntería El día de hoy no tengo puntería Definitivamente Vamos Vamos Prepárate Prepárate Algo va a hacer Rayo por favor Si me lanzo un rayo Creo que estaré listo Oh Desgraciado Me dio con su rayo Ahora está lanzando rayo Aparte de Aparte de todo Ya Ahora sí está muerto Un espadazo Y se acabó Bien Un espadazo Y se le acabó Me baja mucho con la electricidad La espada eléctrica Cuando se le pone electricidad en la espalda Sí baja mucho más que antes Pero menos mal Que salimos vivos de esta Les digo Este es el que más El más peligroso de todos Los otros si se acuerdan No me hicieron daño Los otros no me hicieron daño Que yo recuerde Y si acaso me dieron un golpe nada más Y eso fue todo Pero este mono Por la velocidad que tiene Si te Si te mete Dos, tres Trancasos Entonces Con él si tienes que estar Un poco más vivo ¿No? Necesitas un poquito más De reflejos Ya sea para bloquearle Los ataques Para esquivárselos Para pegarle Pero hoy No tengo puntería No le pude atinar El maldito flechazo Si no Lo hubiera matado Desde antes Lo bueno es que me dieron Un corazón extra Qué buena onda Ah, qué buena onda ¿Cómo se llama la chica esta? Se me olvidó su nombre Este Yo me acuerdo Griselda Talía ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¡Urbosa! Talía ¿De dónde saqué eso? Ni siquiera se parece ¿No? Urbosa Va a estar orgullosísima de mí Porque acabo de vengar su muerte Qué bueno Qué bien se siente Qué bien se siente El vengar La sangre de mis amigos Ahora lo que tengo que hacer Es llegar aquí Poner nuevamente Mi tableta Sheika Me dice que ya no voy a poder regresar Por si se me olvidaron Los cofres Pero creo que no Creo que los agarré todos Los que hay dentro de esta bestia divina Así que podemos Seguir avanzando ¿Hola? Urbosa Urbosa ¿Eres tú? Si eres tú ¿No? Conozco esas botas Sabía que lo conseguirías Link Liberaste mi espíritu Después de 100 años Y recuperaste El control de Navoris Si es que soy bueno La verdad Eso significa Que llegó la hora De terminar Lo que empezamos Las Gerudo No dejamos Las cosas a medias Las Gerudo Urbosa La campeona Gerudo Yo les digo Gerudo Pero ella dice Gerudo Y si Porque no tiene U en medio de la Hela Esta vez llegarás Al castillo de Hyrule Para acabar con Anon Y yo pienso Hacer mi parte Con toda la fuerza De Navoris Oye si es cierto Te tengo un pequeño regalo Oye si es cierto Te entrego mi poder La temible ira De Urbosa Prepárate Para recibirla Wow Wow Eso se escuchó Como una propuesta Una propuesta Medio indecorosa ¿No? Pero ahora tengo La ira La temible ira De Urbosa Vámonos ¿Eh? Con esto nadie Se va a meter conmigo Me encanta eso De tronar los dedos Y que caigan rayos Sí Nos pusimos tristes Pero no había forma De evitarlo Quiero que quede claro Dile que Que no tiene La culpa de nada Que no se preocupe Por mí Y que estoy Muy orgullosa De ella Sale Yo le digo No te preocupes Yo le paso Tu recado Cuida de la princesa Por mí Ah Y de paso Salva a Hyrule Faltaba más Acabo de decir Ella algo Que me hizo Reflexionar mucho Dice que ahora Sí puedo ir Al castillo De Hyrule Y tiene toda La razón Acaba de caerme El 20 De que esta Es la última Bestia divina Que nos faltaba Ya Es todo Después de De haber derrotado Esta cosa Lo único Que nos queda Por hacer Es Ir al castillo Y vencer A Ganondorf Wow Aunque todavía Queda mucho Por hacer De hecho Queda muchísimo Por hacer Todavía En Hyrule No sé Ustedes Que piensen Quieren que ya Terminemos la serie Matando a Ganondorf O nos podemos Explorar el mundo Libre Y hacemos misiones Como la de la isla Si acuerdan Que era una misión Una prueba heroica Podemos hacer Más capítulos Así para no terminar La serie Y lo de Ganondorf Pues lo dejamos Cuando ya Definitivamente No haya Nada que hacer En Hyrule De todos modos Permítanme decirles Que en septiembre Y en diciembre Creo Salen DLC Para The Legend of Zelda Y el de diciembre Va a ser una expansión O sea Se le va a agregar Todavía un cacho De modo historia Después de derrotar A Ganondorf Por si Quieren que hagamos tiempo No derrotamos A Ganondorf Ahorita Nos pasamos haciendo Todo lo que nos queda Pendiente en el mundo libre En la ciudad De las Gerudo En la de las Zora De los Zorni En todos lados Hay muchas cosas que hacer Entonces antes de Matar a Ganondorf Podríamos hacer eso O simplemente Terminamos la serie ya Y nos vamos Directamente con Ganondorf Ustedes Déjenmelo aquí abajo En los comentarios A ver si me acuerdo Y Youtube Tiene una función Para ponerlo aquí arriba Como una especie De encuesta Si me acuerdo Estarán viendo Justo en este momento Que aparece la encuesta En la parte de arriba Si no les aparece Es porque se me olvidó Pero de todos modos Les agradecería Que me lo dejaran Aquí abajo En los comentarios Si quieren Que alarguemos la serie O ya la terminamos Y vamos por Sabia de la tribu Gerudo Aclamada por las leyendas Y tú Navoris Bestia divina Nombrada en su honor También formas parte De la leyenda Hace cien años Nos dejamos vencer Muy fácilmente Por ese ser Pero esta vez Correremos Con mejor suerte Suerte para la próxima Leyendas No saben No saben la paliza En la encuesta En la encuesta Que les apareció Aquí en la parte de arriba Ira de Urbosa Poder Que alberga La ira de Urbosa La campeona Provoca una gran descarga De rayos a tu alrededor Vean Esto lo voy a hacer Porque la vez pasada ¿Quién me habla? ¿Hola? Si bueno Si bueno ¿Quién habla? Has recuperado A todas las bestias divinas Si Y liberado Las almas De los campeones Si ese fui yo Si ese fui yo Cuando te enfrentes A Ganon En el castillo De Hyrule Estarán preparados Para apoyarte Guau Que bien Como yo Ah que buena onda Te estaré esperando Gracias princesa Que amables ustedes Las cuatro bestias divinas Misión La misión Se acaba de actualizar Ah Por fin Navoris Está en nuestro poder Ya Por completo O sea no hay más que decir Navoris está en nuestro poder Por completo Creo que esta cosa Me destruyó un escudo Si Con razón Ya no me podía defender Pues me destruyó un escudo Y yo ni siquiera Me había dado cuenta de eso Bueno El asunto Es ese Lo que les acabo de comentar Podemos dar por terminada La serie O continuarla Haciendo todas las pruebas heroicas Y lo que nos queda Pendiente Pero supongo que eso Ya será decisión de ustedes Lo dejo A su criterio A mi En lo personal Me encantaría seguir con la serie de Zelda Porque Me gusta mucho Y además Ustedes voten que si O voten que no Yo de todos modos Voy a hacer todo lo del mundo libre Por mi cuenta Así que Adelante Yo los invito Bueno Ahora si Me he visto como damisela en peligro Nuevamente Para poder entrar No se porque Después de tanto favor Que le estoy haciendo Ya salve a ciudad Gerudo Ya controlé A Naboris Les entregué el casco del trueno Y a pesar de todo eso Tengo que seguirme vistiendo Como mujer Para poder entrar aquí ¿Por qué? No lo comprendo De verdad Todavía no acabo de entender eso Pero bueno Son políticas de ellas ¿Quién soy yo para juzgar la ley? ¡Hola! Ya regresé ¡Regresaste vivo! Sí ¿Te sorprende tanto? ¿Querías que me mataran o qué? Me alegro mucho de ver que estás bien ¿De veras? ¿Te lo prometo? Te lo prometo Me alegra tanto Naboris ya está en posición Y la tormenta de arena Ha desaparecido al fin Aún me preocupa Lo que pueda pasar con Ganon Pero al menos Mis agentes están a salvo de Naboris Como premio por tu ayuda Me gustaría que aceptes esto Estos valiosos objetos Son una herencia de nuestra tribu Que en su día Pertenecieron a Urbosa Sé que fuiste un buen amigo Para ella en su momento Así que Estoy segura De que Se queda en buenas De que se queda en buenas manos Gracias Oye Qué amable Regalarme cosas de Urbosa Qué amable eres Vamos a ver Qué tenemos en este De aquí Abrimos el primero Y tenemos la cimatarra De la ira Famosa espada Que un día Perteneció a Urbosa La campeona No me cabe Wow Era de esperarse Que no me cupiera Vamos a tirar algo Tenemos que ir para acá Voy a tirar De espadas Pues el hacha que me dieron Podría tirar esa O podría tirar Una de las eléctricas Las eléctricas Tampoco es como Que me gusten tanto Pero bueno Esta cosa es débil Así que creo que la voy a tirar Vamos a tirar esta Y vamos a Abrir Este de aquí Y nos quedamos con la cimatarra En la otra Si no me equivoco Creo que hay un escudo Y ese si me cabe Escudo de la ira Fantástico escudo Que en su día Pertenece a Urbosa O sea Todas las armas de Urbosa Me las acabo de conseguir Qué bárbara Ya las tengo Zawok Zawok Que te inquieta Todavía te preocupa La ciudadela O es que te encuentras Tan a gusto aquí Que no quieres marcharte Sea cual sea la razón Que te hace seguir aquí Deberías Proseguir Con tu viaje Sin tardanza Tú lo sabes mejor que nadie Sin embargo Con todo Cuando todo haya terminado Estaríamos más que contentas De volver a verte por aquí Si decides visitarnos Si me encantaría visitarlas Pero por favor Ya no me hagan vestirme De mujer No hay que ser Oye por cierto Este casco ¿Me lo puedo llevar? Digo Por casualidad Yo lo conseguí ¿No? Ey Eso no se toca El casco del trueno Es un tesoro De nuestra tribu Aunque seas alguien importante Eso no te da derecho A tocarlo Tranquila Adin ¿Lo quieres para ti? Eh Pues si La verdad Me gusta Y aparte Me serviría mucho Ya veo Pero por mucho Que te debamos No podemos dejar Que te lo lleves Así como así Aunque Ya que vas a ir Ocuparte del enemigo De Urbosa Si tanto te interesa Podría prestártelo Pues préstamelo Sí Me parece buena idea Entonces Debo ver con mis propios ojos Si eres de fiar o no A ver Todavía de que destruyó A Navoris Yo te conseguí el casco No seas mala onda Ya deberías de confiar en mí Este casco Es un tesoro de la tribu Por lo que Primero deberías ganarte El favor de nuestras gentes De nuestras gentes Quiero que te ocupes De escuchar Sus problemas Y tratar de hallar Una solución pacífica A todos ellos El orgullo de la tribu Es una misión secundaria Sabemos de sobra Que eres fuerte Y poderoso Pero Con eso No basta Para ayudar a los demás ¿Ah no? ¿Ah no? Entonces ¿Qué más necesito? ¿Qué más necesito? Aparte de mi poder Para ayudar a todos los demás Dice que tengo que escuchar Los lamentos De estas personas Supongo que Dependiendo de la votación Que ustedes hagan Aquí en la parte de abajo Haremos todo lo de aquí En un capítulo Y conseguiremos El casco del trueno O simplemente nos vamos directo Con Ganondorf Lo que si tengo ganas De hacer ahorita Es lo siguiente Por un caminito Yo te fui a buscar Hola señor de los muebles Ya cáiganle de mi casa ¿No? Ya les gustó Acampar afuera En mi jardín ¿Y esta gente que no tiene vida? ¿O qué le pasa? ¿Por qué se queda acampando En mi patio delantero? A ver Tenemos que encargarnos De estas armas Vean Aquí tengo esta hacha Esta hacha Definitivamente Definitivamente Estorba Ahí voy a tirar esto Voy a tirar esto Voy a agarrar Voy a agarrar esta Y voy a poner Esta De hecho Creo que me la tengo que equipar Para poderla poner Me la voy a equipar así Y la ponemos ahí Tengo que guardar las armas Las armas De los campeones Vean Ya tengo La escama Que es el arma de De Mifa Tengo la cima tarra Que es la espada De Urbosa Y tenemos el mazo este Que es De ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el Goron? Se me olvidó Daruk Es el de Daruk También tenemos el arco De Lorny Este loco Revali Ahora nada más me falta Colgar el escudo El escudo Que es este de aquí Tendríamos que ponerlo En lugar de este Del centaleón Vamos a tirar Alguno que tenga por acá Este Lo tiro Agarro este Equipo este acá Y listo Me quedo con estos escudos Aparte El del centaleón Permítanme decirles Que es muy Pero muy fuerte De hecho Lo voy a tirar Si Mejor voy a hacer un cambio Aquí hay que Guardar lo más poderoso Para cuando se ocupe Uy El único problema Es que ahora Como cuelgo esto A ver A ver A ver Me hago bolas Me hago bolas Tengo que quitar esto Tengo que agarrar este Lo cuelgo acá Y listo Ahora si Equipamos este Listo Ahora si Mis tres escudos Más poderosos Digo el de Urbosa No es tan poderoso Que digamos Pero es un escudo Que no se va a volver A conseguir Igual si se me rompe Lo podría volver a fabricar Pero prefiero Dejarlo aquí guardado El arco de Revali Aquí se queda Junto con las otras Armas legendarias Y creo que ya sería todo Wow Mi casa está tan completa No puedo creerlo No puedo creer Que mi casa Este tan Oiga ya Cáigale señor Ya me cayó mal ¿Por qué? ¿Por qué está fuera De mi casa? Dígame O sea está bien Que usted la estaba Derrumbando Que usted me construyó Los muebles Y todo ese show Pero ya señor Ya Yo no le di permiso Le voy a hablar A la policía Para que se lo lleve Aparte Esa fogata Siempre está encendida Se están gastando La leña Nada más a lo tonto Ya cáigale señor Ya Es el último aviso El último aviso De embargo Ya está todo hecho Ya está todo hecho Tenemos a la última De las bestias divinas Las misiones Están completadas Vean Misiones principales Solamente nos queda La de matar a Ganondorf Misiones principales Aquí están La de los recuerdos Derrotar a Ganondorf Las cuatro bestias divinas Daruk de la Trebu Goron Controla a la bestia A ver A ver A ver Impa O tendría que ir a hablar Con Impa Para decirle Que ya tengo Las cuatro bestias divinas Es lo que tendríamos Que hacer Pero bueno Supongo que eso Lo dejaremos Para el capítulo siguiente Porque ahorita Por lo pronto Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganme En las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se Sí, hola 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 De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos La próxima Ah, mendigo caballo ¿Cómo te gusta pasar Frente a las cámaras, eh? Cuida su caballo, señor Que no ve que hay una cámara ¡Chao! Hola ¿Qué me ves? Estoy guapo Ya lo sé Ya lo sé Que estoy bien bueno Pero no es para que te Ya sé que se te antoja Toda esta carne Pero Nunca será tuya Lo siento Le pertenece a Zelda Y a nadie más Y me alejo Con toda la seriedad Del mundo Dramatismo Ante todas las cosas ¿No? Hola, señor Buen día